Les basta tan solo unos segundos para apoderarse de accesorios y hasta vehículos completos para luego ser vendidos como ocupantes de segunda mano. Cada tres horas un auto es robado en Lima. El horario de mayor incidencia es entre las ocho y la medianoche. Hoy una de las víctimas he sido yo. Apenas amanecía cuando nos dimos cuenta que el capó de nuestro auto estaba abierto y la chapa de la puerta totalmente rota. Habíamos sido víctimas de la delincuencia. Se llevaron todo lo que hace funcionar el auto, la computadora, los inyectores, la batería que acabamos de comprar hacía unas semanas. Aproximadamente son dos mil dólares que hemos perdido. Como haría cualquier ciudadano, nos comunicamos de inmediato con la policía y fuimos testigos de lo que a diario pasan decenas de personas al buscar ayuda policial. Solo me dijeron, ah ya te han robado, en esta calle siempre roban, anda a la comisaría nomás y esto denuncia. Me dijeron que no había cámaras de seguridad en esta cuadra, que en todo caso podía pedir las cámaras del local de la bodega, pero si es que eso no había cubierto, ya pues que iba a hacer, ya me habían robado. ¿Qué sentiste cuando te dijeron? Obviamente impotencia. Mira, recién cuando has venido tú, han visto la cámara, el micro fácil, los policías se han parado, se han interesado en el caso, incluso han tomado huellas. Y al comienzo me dijeron que no, no iban a tomar huellas, que en este tipo de casos no se tomaba huellas. Los vecinos y transeúntes de esta zona de Miraflores opinaron que la inseguridad en el distrito se sigue incrementando. Miraflores está de cabeza todo. Cinco carros acá en el canal, en la calle Tacna, cinco carros, bueno, hace un mes más o menos. Yo solo sabía el acelerado, pero no pasa nada. Sí, justamente, estoy dejando el miedo, toqué miedo, pensábamos de que a dos pasos de la comisaría está acá en la vuelta, o sea, me parece sorprendente. Primera vez que la dejo acá, yo trabajo muy cerca de acá, pero no lo sabía. Incluso cobran para estacionarlo, y si va a ser igual de inseguro, entonces no hay sentido. Me parece increíble que delante, en la cara de cada de todos, tenga que suceder todo esto. Uno de los más grandes mercados de autopartes robadas es conocido como La 50. Un lugar donde se ha realizado más de un operativo, pero que hasta la fecha no tiene solución. Un lugar donde se ha realizado más de un operativo, pero que hasta la fecha no tiene solución.